Que onda, como ya les había mencionado ayer, ya me voy a empezar a mudar a la otra casa O sea, ya a partir de ahorita me podría ir ahí si quisiera Pero el problema es que todavía no tiene internet Pero bueno, entonces, ahorita voy a ir Ya tengo cita ahorita a las 11.40 con los de Axtel Que me van a poner internet 200 megas de fibra óptica, espero que sean reales Pero bueno, me lo van a contratar de una vez Nada más que lo van a poner a mi nombre Entonces yo tengo que ir a contratarlo Y a partir de ahí, o sea, una vez que ya tenga internet Si lo pruebo, ya tengo internet Ya me empiezo a mover, ya me empiezo a llevar mis muebles y todo Para ya empezar a moverme ahí Entonces pues voy para allá, para ya contratarla y todo Pues bueno, además de que llegaron 10 minutos antes que así Ya está bastante bien, trajeron un convoy para instalarlo Porque ya sabes, no es el típico como Chevy Que te traen ahí con una escalera encima No, 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 traen un par de camiones como del ejército Para instalarlo, ahorita les enseño Pero pues hasta ahora da buena pinta Bueno, espero que no se escuche mucho el eco Bueno, o sea, más bien, espero que no Que se entienda a pesar del eco Pero bueno, resultó que ahorita no nos pueden poner en internet Van a regresar en la tarde porque Nos pusieron mal la dirección y todo eso Pero Ah, la eco está muy muy cañón Es que todavía no muebles ni nada Entonces pues Obviamente el audio es un poco más Ya sabes, con eco Este es mi nuevo cuarto Está bastante bien Digo, no tengo chimenea ni nada Pero está bastante bien O sea, cabe Mi cama que es para lo único que es mi cuarto Y lo mejor de todo es que no solo tengo ese cuarto También Me corresponde esta parte que tengo aquí atrás Que sería el comedor Pero como Nos da igual no vamos a tener comedor Como vamos a usar esto para que sea como que Cuarto de grabación, por así decirlo Entonces en esta parte voy a poder poner lo que yo quiera Un set para grabar Un foto O hacer los experimentos de Cambio de Science Lo que yo quiera Vamos a ver hasta aquí Pues nada, tengo todo este espacio Libre Es como lo que ahorita tengo en el cuarto de tele Por así decirlo Donde tengo mi escritorio Y mi compu y todo eso Que es Bastante Ni siquiera lo voy a poder llenar Y aparte mi cuarto Entonces O sea, en teoría es como que más grande la otra casa Pero ya en práctica Tengo el mismo espacio que antes Entonces Pero bueno, ahorita voy a esperar a los daxtel A ver si es que se iban a instalar en internet O si no Y si no pues No sé No sé qué voy a hacer Pues no Al parecer no van a venir hoy Y nos están transfiriendo una y otra vez a la llamada De eso de que estás hablando durante horas a la compañía Y le explicas el problema a una Y te manda a otra persona que no tiene ni idea de lo que estaba pasando Entonces te tienes que volver a explicar Y bueno, ya estaban todos histéricos con eso Entonces Pues no sé Iba bien a que estén O sea Me estaba gustando la compañía Con eso de que estaban llegando puntuales y todo Hasta que bueno Pusieron mal la dirección No sé cómo puedes poner mal una dirección Cuando la estás dictando Pero bueno Así pasa Y ahora pues quién sabe cuándo Los van a volver a visitar Porque Pues ya no tenemos agendada ninguna fecha ni nada Entonces De aquí a ver para cuándo vamos a tener internet Pero bueno, ahorita vamos a ir a A idea Al lugar este que fui ayer Que me quejé de él y todo Últimamente me quejo de todo Pero bueno, compramos ahí un como Pequeño comedor o algo así Para Para la casa Entonces lo voy a ir a recoger Porque bueno Mi mamá está ocupada Insultando a empleados de Axtel Uno tras otro Entonces pues bueno Voy a ir yo por el mueble Yo trajeron un camión Para empezar a mover muebles De aquí Al otro fraccionamiento La única cosa es que La entrada al otro fraccionamiento O sea Son como tres entradas Pero las tres son muy chicas Entonces no sé Si ese camión vaya a pasar Pero bueno Por lo menos ya están cargando todo Esperemos que pase Espero que sí se haya grabado Cómo entraron Ya saben que retrovisó Que sí posee camión Así que ya Lo difícil está hecho Y pues bueno Ya el sonido Va a ir cambiando Ahorita Va a ir mejorando Con eso de que ya Cada vez van a haber más muebles Y ahí está mi escritorio Y así Al final no compré uno Terminé encontrando este Que bueno Ya les voy a enseñar Bien cómo está Mi nuevo cuarto Y todo eso Con todas las cosas Que voy a tener Ya cuando esté Bien equipado Y todo Pero pues bueno Ahorita No sé Si ven que está Si ven que está un poco difícil Y con lo de la espalda Que tengo Así como que ponerme ahorita A trepar No hace tan fácil Pero esta casa O esta zona Está más alta Que mi casa anterior Entonces antes Me tapaban árboles Así que probablemente Ahorita no Entonces No sé Igual está mejor la vista aquí Vamos a A probarlo al rato Mañana Pero no sé Igual está padre Como les digo Para tomar timelapse O algo así Pero bueno Yo ya me voy de aquí Está pascado ya de muebles Y el audio Ya ven cómo mejor anda Imagínense ya Cuando ponga ahí Cosas en la pared Para el audio Y todo De mi cuarto Pues va a quedar Mucho mejor Pero bueno Yo me voy de aquí Voy a regresar mañana Desde el internet Pues finalmente Quedamos en el arreglo De que mañana A las 12 Va a estar Entonces Yo ya me quería pasar hoy Y ahora me voy a tener Que pasar hasta el viernes O sea en dos días Por eso Porque la segunda Como que ronda De mudanza Es en dos días Y o sea Si hoy ya estaba el internet Yo ya traía mi cama Desde hoy Ya me he quedado aquí Desde hoy O sea yo estaba Ya va a ser mi casa hoy Pero pues como no hubo internet Entonces no pude traer mi cama hoy Entonces hasta la siguiente Como oleada Que es en dos días Entonces No sé Ya me daba como ganas De ya quedarme aquí hoy Y voy a dormir aquí Y empezar a editar Mi primer vlog aquí Y todo Pero pues voy a tener que ser En un par de días más Entonces pues nada Me voy de aquí Y bueno No sé De hecho No sé que tan largo Está el vlog Si ya está suficientemente largo Yo creo que ya está aquí Espero que te haya gustado el vlog Y nos vemos mañana Pero si no Pues no sé Ahorita incluyo Alguna cosa que vaya a hacer No sé que Que voy a terminar haciendo ahorita Pero pues bueno Entonces por si acaso Pues ya nos vemos mañana Sí ¡Suscríbete!